Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Music. Y bien, en esta ocasión vamos a estar aprendiendo a tocar el canto el hebreo de Jerkin Mateo. No sé si lo estoy pronunciando bien, nunca había sacado un tutorial de este hermano. Y bueno, hoy vamos a aprender a tocar esta canción, ¿ok? Va a ser la primera vez que sacó una canción sin el capo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Esta canción está solamente compuesta por cinco acordes, si no mal estoy. Y bien, esta canción entra con unos pads y el primer acorde que vamos a utilizar será el de un Fa mayor. Miento, vamos a iniciar con un La menor, discúlpenme. Vamos a irnos a un Re menor, siete. Y pasaremos a un Fa mayor, ¿ok? Empezaremos aquí. Sol. Al Re menor. Y a un Fa. Esa es la parte del intro. Para los versos se mantiene en Fa y empieza a cantar ahí en Fa. Pasa a un La menor. Sube a un Do. Y se va a un Sol. Ok, esas son las partes de los versos. Fa. La menor. Un Do mayor. Y se va a un Sol. Para la parte del precoro se va a un Fa. Se va a un Re menor. Sube a un Do. Y se va a un Sol. Ok, precoro sería Fa. Re. Do. Y Sol. Ok, para la parte del coro es igual, es lo mismo. Es en Fa. Do. Perdón, Re menor. Se sube a un Do. Y pasamos a un Sol. Hay un pequeño bridge. Y en el puente donde va el Sol. Nuevamente lo hace en un Fa. Se va a un Re menor. Pasa a un Do. Y nuevamente sube al Sol. Y ahí queda. Ahora, el arpegio que yo hago para esa canción y para el intro es de la siguiente manera. Voy a hacerme un poquito para acá para que me veas. Ok, lo hago así. Ok, lo hago. Así es. Nuevamente. Otra vez. Otra vez. Y finalizo con la cuerda número 1 al aire. Para pasar. Lo mismo en Sol. Finalizo con la cuerda número 1 al aire. Paso al Re. Pero no toco la primera cuerda. Al aire. Y Fa. Ok. Sol. Y fa. Ese es el arpegio y como yo lo hago. A continuación te dejo el cover tutorial completo, como ya es de costumbre en el canal vamos a ir viendo el video, vamos a ir escuchando la canción completa y la vamos a ir siguiendo y te voy a ir dando los acordes conforme van sobre la canción, ok? Espíritu Santo Diga conmigo, Yeshua Yeshua Desciende Aviva el fuego Que hay en mi interior Tú escuchas Nuestro clamor Y eres el cordero inmolado El deseado Vino a reinar La piedra La piedra Se movió Resucitó Al de ese día Él se levantó Cuando llega Y cuando llega El hebreo Y cuando llega Y cuando llega El hebreo Y el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios entró a este lugar Llegó el hebreo Erra El rababazana El hebreo está en este lugar Algo va a pasar aquí Abazán Diga conmigo, Yeshua Y Yeshua Desciende Aviva el fuego Dios Que hay en mi interior Tú escuchas Nuestro clamor Tú eres el cordero inmolado Y eres el cordero inmolado El deseado El deseado Vino a reinar La piedra La piedra La piedra Se movió Resucitó Dios Al verse el día ¿Quién se levantó? Al verse el amor Y cuando llega Y cuando llega Él se levantó Cuando llega Y cuando llega ¿Quién se levantó? Hay gente que hoy Va a ser desformada Y el Espíritu de Dios Está aquí Llegó Se mueve Hebreo Dígalo, dígalo, dígalo Y cuando llega Cuando llega Cuando llega Él se levantó Y cuando llega Y el Espíritu Y el Espíritu Y el Espíritu De Dios Está aquí Llegó 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 el veredero Llegó el veredero Y el Espíritu Y el Espíritu Se pone aquí Algo tiene que acontecer Algo tiene 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 El fuego aquí A dos o tres Se activará Y se activará Algo se va a activar Se va a activar El fuego de los jóvenes El Espíritu Y se activa Hoy se activa Y del Espíritu De Dios Por Él Fueron creadas Todas las cosas Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean potestades Todas las cosas Fueron creadas Por medio de Él Y para Él Así que Él no vino A preguntarte Este día Dónde fue Que caíste Él vino A preguntarte ¿Cuándo te vas A volver a levantar? ¿Cuándo vas A volver A profetizar? ¿Cuándo vas A volver A adorarlo? Hoy se levantan Los profetas Hoy se levantan Los adoradores Hoy se levantan Los ministros Hoy se levantan ¿Dónde está La generación Que se levanta? ¿Dónde está La generación Que grita? Descenderá Descenderá Aquí Descenderá Dios El fuego De Dios Y como en El pentecostés Como en el fuego Se atará Aquí Aquí, aquí De la generación De la generación De la generación Que se levantan Ventecostés Como en el fuego Se atará Aquí El fuego El fuego El fuego De la generación Y como en el Buen De la generación Como en el fuego ¡Gracias!